Hola hermosas, bienvenidos a mi canal. No vamos a hacer un tutorial de maquillaje, no vamos a hablar de maquillaje ni nada de eso. Hoy quería hacer un video que siento que les va a ayudar demasiado si acabas de empezar tu canal y no sabes cómo editar tus thumbnails, no sabes cómo la gente o los youtubers hacen sus thumbnails ni nada de eso. Hoy les quiero enseñar cómo yo hago mis thumbnails porque sé que al principio está difícil encontrar esa información porque mucha gente es como competitiva y no quieren compartir qué aplicaciones usan, qué tecnología usan y nada de eso, pero yo sí los quiero compartir porque quiero que todos crecemos porque sé que difícil es empezar tu canal de cero y tener que empezar a conseguir seguidores y todo eso, sé que es súper difícil, entonces quiero hacer este video para ayudarles y si tienen alguna pregunta o alguna duda o algo así me lo pueden dejar abajito en los comentarios. Entonces de eso se trata este video hoy, muchas gracias por verlo, no olviden darle like y suscríbanse abajo y aquí está mi Instagram también por si me quieren seguir y si tienen alguna pregunta me lo pueden mandar por Instagram o si lo quieren ponen en los comentarios, también voy a contestar todas las preguntas que tengan. También tengo un canal en inglés por si lo quieren seguir porque también hago diferentes videos allá pero están en inglés, entonces si me quieren apoyar en inglés ahí va a estar abajo y continuamos con el video. Les voy a enseñar las dos páginas de internet que uso para editar mis miniaturas, las dos páginas siento que son súper importantes para editarlos lo más profesional que puedas y que sobresalgan tus videos, cuando YouTube lo recomienda en los videos de la gente. La primera que me encanta se llama PicMonkey y como puedes ver hay muchas opciones que puedes usar, a mí me gusta ir a la parte donde dice Design, luego me voy a Custom Size y pongo 19.20 por 10.80 que son cuánto mide una miniatura de YouTube para asegurarme que yo estoy haciendo lo que YouTube quiera porque son súper picky de cómo mide la foto y todo eso y como puedes ver hay muchas cosas que puedes hacer, puedes editar la foto, agregar fotos, no sé, hay un chorro de opciones por eso me encanta usar esto y luego la otra website que uso se llama Canvas y Canvas también es gratis pero si quieres usar ciertas cosas creo que cuesta como un dólar por ahí pero como pueden ver hay diferentes secciones de fotos que ya están hechas por ti como hay posters, tarjetas de negocio, hay una sección que se llama Social Media que tiene cuánto mide esos posts para cada plataforma y ahí hay fotos que ya están hechas para ti que si quieres lo puedes cambiar a lo que tú quieras, puedes cambiar el nombre, los colores, todo eso entonces yo siempre voy a donde dice YouTube Thumbnails y como puedes ver ahí están todas las thumbnails, las miniaturas ya hechas por ti solo los cambias a lo que tú quieras y algunas son gratis y algunas cuestan un dólar como esta que la voy a picar ahorita, cuál es, una de maquillaje que ahorita la voy a picar cómo pueden ver, esa, cómo pueden ver si lo quieres comprar y usar y editar va a costar un dólar que siento que sí vale la pena porque o sea un dólar casi no es nada pero sí, esas dos páginas de internet son súper súper importantes esto no sólo aplica si haces videos de maquillaje, también si quieres agregar no sé, una foto de una fruta a tus videos o una foto de un juego o algo así así es como lo hacen sin que el background de la foto esté blanco o lo que sea pones el producto que quieres enseñar y pones PNG y quieres buscar la foto que tenga este background que son como que rayas eso significa que la foto es sólo el producto, no toda la foto completa entonces si lo quieres poner arriba de otra foto, no más va a salir el producto como lo puedes ver ahí entonces como yo hago videos de maquillaje, yo siempre busco paletas o bases que no tengan el background me voy a pink monkey, me voy a la mariposa, agrego la foto que acabo de poner y como puedes ver ahora sale en la foto sin tener cualquier background que ya tenía es no más el producto solamente y lo puedes hacer más grande, más chiquito, lo puedes mover y después de eso me voy a basic edits y pongo el resto de la foto que también tenga las rayas que significa que nada va a salir en la foto, sólo el producto luego me voy a draw y pongo el color que quiera, lo pongo el broche lo más grande que quiera y siempre pongo el hardness, que no sé cómo se dice en español pero siempre lo pongo lo más bajo posible porque así es como se puede ver ese glow se ve como que difuminado y así es como la gente pone los productos, pone el juego, pone la fruta pone cualquier foto sobre la miniatura y que sobresalga con el color atrás de ese entonces así es como lo hago, lo puedes hacer más como que profesional que yo pero yo lo estoy diciendo así todo raro porque lo estoy diciendo rápido para el video pero si tomas tu tiempo eso se puede ver muy profesional y la verdad eso ayuda mucho también que tus videos sobresalgan ya después que tenga la foto me voy para canvas, voy a upload image y subo la foto que acabo de editar con el producto con el color amarillo atrás de él y como puedes ver cuando lo subes es nomás el producto, no sale nada blanco, no sale nada raro y es nomás el producto que sale y así lo puedes hacer más chiquito, lo puedes hacer más grande y lo puedes poner en donde quieras en la miniatura me encanta usar esto si estoy haciendo un video como con un producto de una paleta o de una base o de una marca especial ahí puedo poner el producto para que cuando la gente lo vea en sus suscripciones puedan ver, ah de esto se trata el video, tiene esta paleta, tiene esta base, este rímel y la verdad te ayuda mucho a que tus vistas suban y si no haces videos de maquillaje también puedes poner de lo que se trate tu video como un videojuego, lo que sea mi parte favorita también es como agrego mi texto entonces primero me voy a canvas, me voy a elementos y agarro cualquier elemento que quiera normalmente siempre uso el rectángulo y lo hago un poquito más chiquito para que las letras quepan y luego me voy a text y como puedes ver ya hay muchos títulos que ya están hechos por ti solo puedes cambiar las palabras y escoges el título que te guste más y el estilo a mi me gusta este mucho porque se ve muy simple pero también como no sé, simple pero profesional y la marca se llama Montserrat entonces cambio eso y luego lo cambio lo que tenga que ver con mi video y como este video tiene que ver como editar tus etiquetas y tus miniaturas bueno yo lo estoy poniendo en inglés pero obviamente en español lo pondrías como edito mis miniaturas y así también eso ayuda a que tus videos tengan más vistas porque ahora el título de tu video dice como edito mis miniaturas y también tu miniatura dice eso entonces YouTube lo va a reconocer más y va a decir ah, si alguien está buscando un video de como editar sus miniaturas pues deja, pongo este video más arriba porque se nota que de eso se trata entonces lo pongo y luego pongo el rectángulo blanco atrás y yo siempre uso blanco y negro siento que ese es mi estilo pero tú puedes usar cualquier color que quieras puedes hacer las letras azules rosas puedes hacer el rectángulo cualquier color o si no quieres no tienes que usar el rectángulo pero así es como me gusta editar mi texto porque siento que puedes leer lo que dice pero no está tan grande que está cubriendo la foto y que está como que tomando todo el espacio y luego ya después de eso acomodo los productos para que se vea bien y que no se vea tan amontonado también me encanta agregar decoraciones es mi parte favorita entonces otra vez me voy a canvas me voy a elementos y pongo cualquier elemento que quiero agregar como a mi me gusta agregar brillo pongo la palabra sparkle en inglés y así sale un chorro de opciones que se ven como brillos como pueden ver algunos dicen que son free o sea gratis y luego hay otros que quieren como un dólar o dólares por ahí entonces nomás depende cuánto quieres pagar o si todo quiere que sea gratis y también puedes cambiar los colores de muchas de las etiquetas entonces está súper padre porque siento que esto hace que tus miniaturas se vean más personalizadas tengan un toque especial que solo queda con tu estilo entonces si te vas a mi canal en inglés casi todas mis miniaturas tienen estos brillos y la verdad me encanta siento que que va con con mi tema que tengo de blanco y negro y luego el color de maquillaje siempre sobresale porque lo demás está blanco y negro entonces así es como puedes agregar decoraciones puedes poner cualquier palabra puedes poner la palabra corazones puedes poner la palabra no sé comida y ahí sale comida que puedes usar y todo lo puedes usar bueno hay algunas cosas que cuestan como un dólar pero la verdad siento que agregando decoraciones es súper importante y agrega mucha personalización a tus miniaturas y al final así es como quedó mi miniatura como pueden ver cambié un chorro de cosas cambié las fotos agregue más brillos los moví para arriba agregue diferentes productos o sea me encantó como quedó la miniatura siento que queda totalmente con mi estilo de blanco y negro y el color del ojo rosa sobresale más y me encanta como salió entonces para guardarlo nomás muy arribita donde dice download me aseguro que diga PNG lo pongo download y espero que se suba a mi computadora y luego un tip que alguien me dio que me salvó la vida también porque yo no sabía que YouTube hacía eso pero la forma que guardas tu miniatura en tu computadora es como le aparece a YouTube entonces si tú lo abres en tu computadora y lo guardas como miniatura número 2 así es como lo va a reconocer YouTube y no lo va a reconocer como algo que tenga que ver con el video entonces ahora siempre voy a mi compu y lo pongo como otro nombre diferente que tenga que ver con el video y así YouTube lo va a reconocer más entonces este es el final del video ojalá les haya gustado mucho y si tienen alguna pregunta o duda por favor lo dejen en el comentario por favor para poder ayudarles lo más posible perdón si no lo explique súper bien como digo el inglés es mi idioma primero entonces mi español está un poquito raro pero ojalá lo hayan gustado mucho no olviden darle like a este video por favor suscríbanse abajito y apoyen y únense a la familia y los veo en mi próximo video bye hermosas y 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